Usted ayer aquí en Primicia escuchó los últimos detalles del caso contra Félix Verdejo, pero señores, las expresiones no se hicieron esperar. Fernan Berenlis soltó la lengua, no se contuvo y hay expresiones a tutiplén. Así mismo es y no es para menos, fue porque ayer trascendieron por primera vez públicamente unas imágenes que usted vio primero aquí en Lo Se Todo, que se utilizaron como evidencia en el juicio contra el exboxeador. Unas imágenes donde aparece supuestamente Félix Verdejo en el área de la Laguna San José, también supuestamente es la guagua estacionada en el puente Teodoro Moscoso, pues también han trascendido fotos del cuerpo de Keisla Rodríguez, imagínate, hasta ahí. Hasta ahí porque Berenlis se expresó en cuanto a esto y se ha expresado varias veces. Vamos a ver el primer comentario de ella que le dejó a Jay Fonseca en sus redes sociales. Sí, precisamente con nuestro compañero y dice hasta su propia madre infarta cuando vio a su hijo caminando debajo del puente. Una madre conoce a su hijo de aquí a la luna y esto es una publicación que hace nuestro compañero Jay Fonseca en donde dice, verdad, pues Fiscalía Federal se opone al pedido de la absolución de Verdejo. También, Juliana, ha trascendido un supuesto screenshot donde alegadamente Berenlis le está escribiendo a uno de los fiscales de este caso sobre ese tema de las fotos y eso se ha ido viral en las redes sociales y vamos a dar lectura. Esta es Berenlis supuestamente escribiendo. Dice, está saliendo evidencias de él, no sé si al fiscal entregarlas, pues eso lo utilizan afuera. No me importa que salgan los vídeos de él, pero me rompería pensar que si salgan las imágenes de ella, por favor, wow, me voy a comer vivo a quien sea. Si es por mí que las quemen, tengo que cuidarla, aunque ella no esté. Sabes que mami no ha visto nada. Esto es tan macabro y tan morboso todo. Quiero cuidar, no tan solo a ella, a los míos también, por favor. Las imágenes de Keishla no van a salir de ese sobre que me enseñaste. Ella está tan desesperada y una vez más acudió a sus redes, Juliana, hace unos minutos, pidiéndole a la prensa y a todo el mundo que no compartan esa foto del cuerpo de su hermana. Vamos a ver este video. Desde ayer o antes de ayer le están saliendo unas imágenes en las redes sociales que Fiscalía está sometiendo emociones y compartiendo evidencias. Y realmente las imágenes que están saliendo, que es del acusado, no me interesan. Sí me interesa que me comunique con Fiscalía de todas las imágenes que tengan que ver con Keishla, la autopsia, todo eso. Les pedí de por favor, incluso antes de que mostraran todas esas fotos en la sala, quería que las agarran a todo el mundo, que nadie las viera. Mi mamá, todavía es la hora que mi mamá no ha visto nada de esas imágenes. Y ya anda corriendo una foto de ella por ahí. Que me duele, pero a una magnitud que no puedo tolerar. Yo las he cuidado a ella a una magnitud que sobrepasa cualquier cosa. A mi mamá, a mi familia, a mi hijo, incluyendo la misma Keishla. Este video más bien es dirigido a la prensa. Póngase en los zapatos de la... no en la familia. En los zapatos de sus papás. Periodistas, cuando vean las emociones y tengan las imágenes en sus manos. Allá afuera hay una mamá y un papá de esta niña. Juliana, y también le queremos decir a Berylis, nosotros como medio somos solidarios con ustedes. Esto es un medio serio, esto es un programa con sensibilidad también. Y respetamos y entendemos el dolor que ustedes están pasando. Y por eso no vamos a mostrar jamás y nunca una foto del cuerpo de Keishla Rodríguez. Rodríguez, respetamos tu petición, les enviamos un abrazo fuerte para ti y a toda la familia. Y puedes estar tranquila de que lo sé todo, Guapa Televisión, somos un medio responsable, respetuoso y sobre todo con sensibilidad, Juliana. Excelente, Fernan, me hago eco a esas palabras. Y habiendo dicho esto, paso contigo, Quique. Muchas gracias, Juliana Fernan. Miren, la situación que tiene que ver con Félix Verdejo también y unas fotos que se incluyeron en la parte de Fiscalía Federal oponiéndose a la absolución perentoria de Félix Verdejo, en donde esta foto ha creado muchísima controversia. Y es una foto que tiene que ver con Félix Verdejo, donde lo pone la foto allí en el puente Teodoro Moscoso. Esa foto también se utilizó, ya ustedes están viendo la foto, esa foto también se utilizó en el escrito por parte de Fiscalía Federal. Ahora, mucha gente dice que no se ve bien, que la resolución, que ese no es Félix Verdejo. Pero para contestar todas esas dudas, ¿dónde es que vienen los protagonistas de la noticia? Lo sé todo. Aquí en Lo Sé Todo conmigo, el exfiscal federal, el licenciado Vardo Carlos Linares. Buenas tardes, licenciado, muchas gracias. Un placer estar aquí, Quique. La foto, la controversia de la foto. Esa foto fue muy controversial durante el juicio. Pero esa foto conlleva también otra serie de validaciones, ¿eso es correcto? Todo así. ¿Cuáles son? Pues mira, si vamos a descansar solamente en la foto, estoy de acuerdo con lo que critican y dicen de esa foto, pues tú no puedes determinar a ciencia cierta que es Félix Verdejo. Pero esa foto viene con una corroboración. Esa foto se presenta después que se establece que el vehículo de Félix Verdejo estuvo en la escena, después que se establece por los celulares que sus celulares estuvieron en la escena, y después de que un testigo presencial que testifica que él estuvo también en la escena, lo señala en la foto, como que esa foto es Félix Verdejo, el que está caminando en esa área, y dice particularmente en qué circunstancias se encontraba en esa área en particular. O sea, que la prueba componente y científica de que estamos hablando, porque estamos hablando del vehículo, que la tablilla sale en los sistemas del puente, estamos hablando de las torres de comunicaciones que lo ponen a él allí y un testigo también, ¿correcto? Eso es así. Y todo eso verifica y corrobora que es él. Seguro. Y te adelanto que el Tribunal del Circuito de Apelaciones, cuando este caso suba, porque va a subir, no va a tocar eso, porque las corroboraciones están ahí y son múltiples. Y es más que suficiente para que un jurado hubiese determinado que esa persona que está caminando por allí es Félix Verdejo.